Hola mis amigos, amigos chamameceros de Corrientes, aquí quien les habla, Alejandro Brites. Estoy aquí para desear un feliz aniversario al programa Conacento Guaraní de Horacio Cáceres, de la familia Cáceres. 20 años difundiendo nuestra música, haciendo que lleguemos a sus casas. Así que muchísimas gracias, les mando un besote y les dejo esta pequeña serenata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!